¿Qué es la campaña de José Domingo Arias? El símbolo del dólar muy marcado, decía usted, doctor Ritter, ¿cómo fue que usted definió la tarima del señor José Domingo Arias? No, no, las tarifas, las dos, tanto la de José Domingo Arias como la de Juan Carlos Navarro, que era una tarima faraónica que envidiaría la del Santo Padre cuando estuvo aquí. Es más, yo creo que la del Papa la hicieron a imagen y semejanzas de las que habían hecho Mimito y Juan Carlos Navarro. Pero, porque es que trajeron unos, a una cantidad de artistas y había diferentes niveles, en un nivel estaban los, el círculo cero como se les dice ahora, en otro nivel estaban unos y hasta que llegaba al final a lo que llaman a la canalla, que estaba allá en la cinta costera y recorría varios cientos de metros, esa, que las fotos aéreas eran monstruosas, pero yo no creo que es que no se hayan reflejado en votos, por más grande que sean esas manifestaciones, puede haber 80 mil personas, no creo que ninguna llegara a 80 mil, pero póngale que 80 mil, pero necesitaba 700 mil votos para ganar las elecciones. Pero en el imaginario colectivo la gente dice, wow, qué gentío, entonces pone el número, 300 mil, 400 mil, es para impresionar. Para que se tenga aquí, en los medios, cada vez que había una manifestación la gente duplicaba o quintuplicaba la cantidad de personas que había. Para que se tenga una idea, medido, en el parque catedral caben 12 mil personas, eso es. Pero yo me acuerdo que cuando hubo la famosa huelga de los maestros, todavía dicen que están contando gente y lo que había... En las calles adyacentes estaban llenas, hay que decirlo. Sí, sí, pero se hablaba de 300 mil personas, no, entonces, igual, el PRD cuando hacía sus manifestaciones en la 5 de mayo, decía 300 mil, medio millón de personas, la gente es exagerada en... Es una forma de hacer publicidad, Rubén, es una forma de promover... Pero bueno, las concentraciones traen problemas, doctor Ritter, sobre todo cuando son al borde de una elección, cuando están muy cerca del día D, del día de la elección. ¿Por qué? Porque vienen los problemas de transporte, vienen los problemas del que no le dieron comida, del que el candidato no lo saludó, de que... Pero no será un buen ejercicio, señor Murga, para... Bueno, te quiero decir, en la elección del 89 del PRD, los jurados del PRD no tuvieron comida. Esa es una realidad. Y para que se tenga una idea de... El fervor que tenían los anti-PRD contra el PRD, que yo les voy a contar esta anécdota. Yo, bueno, soy amigo de Mario Roñoni, y Mario Roñoni era candidato en el 89. Hoy difundo. Hoy difundo. Cuando Carlos Duque iba a votar, que votaba en la escuela Belisario Porra de San Francisco, la oposición no dejaba votar a Carlos Duque. Y nosotros tuvimos... El equipo de Mario Roñoni fue invitado, vengan a protegernos, porque no nos dejan entrar. Y nosotros salimos de aquí, de Bellavista, allá. Y como éramos figuras conocidas, íbamos al lado del candidato, en un circuito que no era el nuestro. Y eso a mí me emocionó mucho. Yo lloré en ese momento de ver el grado de militancia que teníamos nosotros. Metimos a Carlos Duque de todas maneras a votar, porque la oposición no lo dejaba votar. Y eso, en las... Y ahí nosotros nos dimos cuenta que las elecciones... Estábamos súper mal, 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 mal en las elecciones. Sí, se murió, pero este es una... Y el resultado fue... Este es una campaña atípica, insisto en el término, pero ¿sabe qué? Y un poco enrarecido el ambiente, también hay que entenderlo. Porque en Panamá, a ver, hechos puntuales. Hay tres partidos grandes, porque los demás son franquicias. ¿Me explico? Son... Y me disculpan los padres de esas criaturas, ¿no? Incluso yo sospecho que el Partido Popular en esta es probable hasta que desaparezca. Porque en aquel momento los independientes en aquel momento se dicen los que saben, y yo escucho a la gente que sabe, que el voto que se le dio al Partido Popular fue de gente independiente que no quería votar por el panameísmo, pero que había una forma de castigar al gobierno en el momento. Eso se dice. En esta, yo no creo que haya mucha gente para castigar, se me ocurre pensar. Entonces, sale y rumpe a la arena política los independientes que no llegaron tocando la puerta y pidiendo permiso. Entraron pateando la puerta. Hay que decirlo, a pesar de todas las presiones. Es otro escenario, doctor Ritter. Eso implica otro análisis distinto, ¿no? Pero cuando yo di el ejemplo este de Carlos Duque... Sí, pero yo quiero analizar en este momento. No, no, lo que quiero decir es que en ese momento las ganas las tenía la oposición. Está bien. Las ganas las tenía la oposición. En este momento, tú no sabes quién tiene las ganas. Porque él no sabe quién es oposición. Sí. El problema es que todos son oposición. O sea, en aquel tiempo, Ritter estaba, era claramente, había un partido, un candidato de gobierno y un candidato de oposición. En este, los siete son de oposición. Esa es una de las diferencias. Esa es la siete, porque Blandón está también. Blandón está a veces, parece más opositor que la oposición. Sí, por lo menos, igual. Pero una oposición sin ganas también. No, no estoy seguro. Bueno, entonces, es una campaña como esta. Pero ¿contra quién es el voto? Disculpe. ¿Contra quién es el voto? ¿Contra quién es el voto de quién? Si los siete son oposición, ¿contra quién es el voto? No, no, no. En aquel momento, el voto era contra el PRD. Lo que dice Jorge, a ver si leí bien. Él dice que Blandón tiene cierto sabor a oposición, por la forma como él se refiere al señor Varela. Es lo que dice Jorge Eduardo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero él está poniendo distancia. Vamos a usar un término más. Él pone distancia. Por ejemplo, no es el mismo caso de José Domingo Arias en la elección pasada. Él era, bueno, tan era de gobierno que llevó a la esposa del presidente como su candidata a vicepresidenta. O sea, había claramente un candidato de oposición que era Varela, a pesar de ser el vicepresidente de Martinelli. Había un candidato de gobierno que era José Domingo Arias y uno que al final no se supo, esa hay que decir la verdad, que fue yo creo la tragedia de Juan Carlos Navarro, que el almuerzo con Ricardo Martinelli lo dejó en un limbo que no sabía que no era ni chicha ni limonada. Lo que no explicó a tiempo. No lo explicó, saliendo mal y lo mintieron. Y mintieron. Y mintieron. Y mintieron sobre eso. Por eso yo insisto en lo siguiente, estimados amigos oyentes. En este instante lo que va a prevalecer no es que hagan las cosas bien, sino que no cometan errores. Ahora ya estamos en esa etapa. Este es el terreno de los errores. Entonces a mí se me ocurre pensar de que en base, tomemos ese ejemplo de Juan Carlos Navarro. Es un ejemplo excelente. La equivocación del señor Ricardo Martinelli con José Domingo Arias de imponer a su esposa para que fuera. Ahí yo creo, ahí yo creo que se acabó el partido, a mi juicio. Para el partido me refiero a la contienda. Ese fue un error gravísimo. El de Navarro, como bien dice Eduardo Eduardo, de no decir él saliendo de ahí, acabo de tener un almuerzo, así, así, por coincidencia o lo que tú quieras. No lo hizo. Faltó a la verdad. Y miren lo que ocurrió. O sea, gente que iba al ritmo de triunfadores, ¿no? En su momento. A eso me refiero yo. Pero vino una campaña aquí, actual, antipartido. ¿La van a aprovechar los independientes? Es la pregunta. Eso solamente se va a saber el 5 de mayo. Y no es que no quiera dar una opinión. Lo que ocurre es que las encuestas son de tal manera diferentes que un periodista dice que aquí hay tres países, los países de las tres encuestas. Son las encuestas más dispares que ha habido. Porque aún en la elección pasada, a pesar de que todas se equivocaron en quién iba a ganar, sin embargo, el margen por el que se equivocaron no fue tan grande. El punto más bajo donde estuvo Juan Carlos Varela fue de 29% y obtuvo el 39%. O sea, hubo 10 puntos de diferencia. Y los demás, Juan Carlos Navarro, que estuvo en 36, 37, bajó a 29. 7 puntos. Ahí se dio. O sea, sí, dentro de esos tres candidatos jugaron los números entre 30 y 40%. Hay el enojo popular tan latente como usted cree, doctor Ritter, ¿cómo se dice? Yo no sé, es que a la pregunta de tuya y de Rubén es ¿cuál es, contra quién es el voto? El voto es tan disperso aún en el contra, que digo, votar contra los partidos en general es difícil. Porque para comenzar, yo apuesto y no pierdo que la mayor parte de la gente no conoce la oferta electoral de su circuito por los candidatos independientes. Si yo les pregunto aquí mismo, nosotros que vivimos todo el día de la política, ¿quiénes son los candidatos por libre postulación a representantes de corregimientos en sus respectivos corregimientos? Posiblemente no saben. No va a acorde comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.